A lo largo de la historia de Cuba, siempre que ha habido aglomeración de personas para un concierto de música popular, de género que sea, la tendencia a una riña tumultuaria se dispara. Quien diga lo contrario no ha vivido en Cuba. Es parte de una tradición heteropatriarcal, si se quiere, una parte del legado cultural cubano del que no hay que sentirse demasiado curioso y que hay que someter a crítica, especialmente cuando esas conductas se exacerban en medio de una crisis socioeconómica. Con el apogeo de las redes digitales, cualquier suceso de naturaleza violenta que antes pasaba prácticamente desapercibido más allá de los directamente involucrados y los testigos presenciales, hoy se convierte de manera instantánea en noticia. Del último de estos infames hechos estaremos hablando hoy. Si conoce de cuál no se puede perder qué es lo que vamos a decir. Y si no sabe de qué hablamos, pues entonces más razón para que suba el volumen y que su vecino sepa que usted ve con filo un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filósof de los acontecimientos. Estas imágenes se hicieron virales casi en tiempo real. A las afueras del parque tecnológico Finca de los Monos, un vasto grupo de jóvenes, varios de ellos armados con palos y machetes, se involucraron en una riña tumultuaria. Y casi en tiempo real comenzó la cobertura de medios contrarrevolucionarios que, tomando como única referencia lo que se decide en las redes digitales, validaron un relato catastrófico con varios muertos y decenas de heridos. Y de los posts y titulares sensacionalistas pasaron a la producción de contenido, como suele suceder, y entraron en escena los youtubers e influencers que se dedican a comentar sobre la realidad cubana desde la distancia. Caballero, esto es la gota que rebasó la copa. Yo nunca en la vida pensé ver algo como eso en Cuba. Siempre se habla de que esas cosas pasan en otros países como Estados Unidos. Ahora mismo yo estoy revisando una noticia que les tengo que hacer un video de cosas que pasan aquí diariamente. Jamás en la vida pensé que eso iba a pasar en Cuba. Lamentablemente fallecieron varios jóvenes, un muchachito de 14 años. No tenemos las cifras altas, sí, porque repito, no han salido de los medios oficiales a hablar de eso. Están desmintiendo a los fallecidos, nos quieren confundir. Ah, ok, eso es normal. Por eso que yo estoy poniendo una ventana de 5 a 9, porque yo sé que ellos van a hacer eso. Por eso es importante que ustedes, donde vean, que estén dando la noticia, la compartan, difundan, porque ellos van ahora, todo este tiempo, se la van a pasar, no están tratando de que la actividad, oye, espéralo, la actividad que tratamos de hacer con mucho amor para el inicio del penal o para nuestros jóvenes, por parte de la UJZ, grupos pagados por el imperialismo, oye, porque ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo porque siempre es lo mismo. Grupos pagados por el imperialismo han tratado de manchar la imagen del evento. Queremos decir... Tú verás. Lo cierto es que los hechos fueron otros, y el periodista Humberto López así lo esclareció en el noticiero. Aunque a los odiadores, muchos de los cuales reprodujeron las mentiras y manipulaciones sobre esta situación, no les agradó demasiado. Pero ¿quién queda bien con ello? ¿Qué fue lo que pasó realmente allí en la tarde del sábado? Primero, ¿quién organizó la actividad? Bueno, la actividad la organiza la conocida finca de los monos, y estaba dirigida a menores de 12 hasta 18 años de edad. En los medios hemos leído de la participación de la Unión de Jóvenes Comunistas como parte de su plan de actividades en el inicio del verano, eso dicen algunos medios. La respuesta es no. Era una propuesta de la finca de los monos. No tenía ninguna relación con la Unión de Jóvenes Comunistas. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió concretamente allí, de acuerdo a lo que explican las autoridades? Dicen que comenzaron a acceder personas de forma habitual desde la mañana. Estaba prevista la actividad para las 5 de la tarde, pero después de las 4, la afluencia ya fue mayor. Pero se mantenía una cola que estaba organizada por la entrada habitual. Según explican los organizadores, concibieron una participación más bien moderada, sobre todo atendiendo a las condiciones del tiempo en estos días. Sin embargo, no fue así. La afluencia fue mucho mayor de lo que ellos calcularon. Personas allí presentes afirman que inicialmente un grupo pequeño de jóvenes se aproximó al área exterior, no adentro, sino al área exterior, y que en tono amenazante y en tono agresivo, comenzaron a realizar gestos, actitudes intimidatorias. Que había otro grupo más próximo al área de la cola que venía organizándose hasta ese momento de forma normal, que también hizo lo mismo. Y, en efecto, se produjo un desorden, también enfrentamientos entre algunos de los que estaban allí presentes. Pregunté a las autoridades por los muertos. Esos muertos de los que se habla en las redes y afirman, afirman las autoridades. Nuevamente, como también lo dice la nota, que es absolutamente falso. No hay muertos. Incluso algunos de los presuntos muertos, en las redes ustedes pueden encontrar sus declaraciones. El volumen de información que se mueve debido al suceso es colosal y está preñado de falsedades. Mientras el gobierno trata de minimizar los hechos y librarse de responsabilidades, por el otro lado, hay youtubers que exageran lo sucedido. Quien es una figura en las redes sociales y que simpatiza o pertenece a la oposición cubana, está en el deber de conservar su credibilidad, porque todo lo que diga repercute en la credibilidad de los opositores. A partir del momento en que he visto a una muchacha desmentir su presencia en el lugar, cuando otra persona publicó su foto afirmando que ella era una de las víctimas mortales. Ya para mí, todo lo que ese individuo diga en las redes carece de valor. Sencillamente, perdió su credibilidad. Y todo a cambio de unas vistas y unos likes de más. Ni siquiera los autodenominados opositores creen ya en esa maquinaria mediática que acompaña a su agenda política. Pero más allá de las evidentes mentiras, de la manipulación, de la frivolidad a la hora de cubrir un hecho, o de narrar sucesos a partir de fuentes poco fiables, más allá de todo eso, está nuestra responsabilidad. Están nuestras inconsistencias. Clatus es más que esto que usted ha mencionado. Sé que también se especializa en el desarrollo de eventos. Y este fin de semana, el próximo sábado, estará sucediendo uno muy especial en un sitio muy querido también por todo el público, que es el Parque Tecnológico, ¿verdad? Finca de los Monos. ¿Qué estará pasando ahí? Bueno, Clatus tiene, la parte creativa tiene un producto que es Habanarte. Habanarte se especializa en eventos culturales y por eso Habanarte en simbiosis con el gobierno del cerro, con la propia dirección de la finca de los monos. Estamos creando toda una especie de jornada por esos cinco años que se van a cumplir precisamente en noviembre, pero vamos a hacer esta actividad que es el inicio del verano en la finca de los monos. Y te digo, va a ser especializado en muchachos, muchachas de 12 a 18 años. ¿Por qué? A los adolescentes hay que darle lo que necesitan, espacios sanos, espacios controlados, que es muy importante para que ellos puedan estar en su pleno disfrute, en ese ambiente controlado, seguro y realmente le propicie esa recreación sana en un casi microclima como es propiamente la finca de los monos, porque realmente es un paraíso verde. Va a ser una diversión cultural interesante, así, mirando las estrellas en ambiente libre. Sí, como se afirmó, la actividad no estaba autorizada. ¿Por qué se promovió en un programa de televisión? Y hablemos de política cultural. En serio, esto es lo mejor que le podemos ofrecer a nuestros adolescentes. Una cosa es no censurar, pero esta oferta es la que debe ocupar los lugares más céntricos. Pero de eso seguiremos hablando luego. Tiempo para José Luis Iglesias con un tema histórico en la mira. Cada jueves sobre las 3 de la tarde desde la sede de Ideas Multimedios, hacemos directas por Facebook para reflexionar y profundizar sobre distintos temas. En la directa pasada, que dicho sea de paso, aprovecho para recomendar, por si aún no lo has visto, lo hagas. Les hablábamos, aunque bien corto, sobre la demanda del pueblo de Cuba al gobierno de los Estados Unidos por daños humanos. Un documento que desde el 31 de mayo de este año cumplió 25 años, en que se expusieron contundentes alegatos que mostraban la culpabilidad del gobierno estadounidense en sistemáticas acciones de guerra económica contra Cuba, en aras de enajenarle apoyo popular a la revolución para destruirla. Para eso tenemos de invitado especial al magistrado Carlos Díaz Tenreiro, quien fuera uno de los protagonistas de esa batalla jurídica. Bueno, al final de la década de la nota se produce en Cuba, en el tema judicial, algo que a mi juicio todavía resulta inédito, ¿no? Es que la llamada sociedad civil cubana, entregará por el CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación de Combatientes del Pueblo de Cuba, la Federación de Estudiantes, tanto de la FEM como de la Enseñanza Media, la Central de la Hora de Cuba, la ANAP, en la sociedad civil cubana, estableció una demanda por daños humanos contra el gobierno de Estados Unidos, que ha sido el permanente agresor a nuestro país y a nuestro pueblo específicamente. Esa demanda se continuó a demostrar jurídicamente en un tribunal ordinario, del tribunal de la ciudad de La Habana, los daños y perjuicios que se le ha ocasionado al pueblo de Cuba por las agresiones que materialmente ha producido el gobierno norteamericano. Esa demanda tiene esa trascendencia, ¿no? Es que Cuba no solamente desde el punto de vista político ha condenado públicamente al gobierno americano, sino que jurídicamente, a través de una sentencia judicial de un tribunal ordinario, repito, un tribunal ordinario, un tribunal de plena jurisdicción, que emplazó al gobierno norteamericano para contestar y no contestó la demanda, y no se personó en el proceso. O sea que, y que consintió la sentencia, porque notificada esta no la recurrió, sostuvo esa decisión que valida esa deuda que con el pueblo de Cuba tiene ese gobierno por el producto de esas agresiones y de esa cantidad de obstáculos que a la vida real ellos le han provocado en su pueblo. Los daños y perjuicios causados por el bloqueo ascendían en aquella fecha a un total superior de 121 mil millones de dólares. La sentencia del tribunal condenó al gobierno de Estados Unidos a reparar e indemnizar al pueblo cubano en esa cuantía, que a día de hoy continúa esperando por la renuente aparición de la justicia. Alzar nuestras voces porque se levante el cerco que asfixia a cada cubano y cubana que luchan día tras día por vivir una vida más digna nunca será suficiente, cuando desde allá se respete la determinación nuestra de mantener la soberanía nacional a través de la revolución. Solo entonces la sociedad cubana será libre de alcanzar todos sus anhelados objetivos, y hasta ese momento a la revolución no le quedará de otra que seguir obteniendo grandes logros en condiciones particularmente adversas. Nos vemos en la mira. Como diría el físico e intelectual Ernesto Esteves Ramos en un post de Facebook, si el único problema fuera la laraca del enemigo, la solución sería muy fácil. Bastaría con desmentirlo. Pero el problema es mayor, más profundo. Sí, la violencia es parte de la historia cubana, pero son las crisis las que desatan actos violentos como expresión de marginalidad, de apatía, de delincuencia. Lo que hemos retrocedido en materia económica, pero también en políticas sociales, repercute en esa masa de jóvenes, que no asume otro paradigma que no sea el criminal. Es multicausal, sí, y también influye en ese imaginario que se va masificando el consumo cultural frívolo, los contenidos banales que inundan nuestros medios, o, como se usa mucho por estos días, la colonización cultural. De esa arista accedió a hablarnos el cantautor Israel Rojas, del dúo Buena Fe, quien desde hace años ha hecho públicas sus preocupaciones sobre este fenómeno, hoy en Exclusiva, para Confin. Hola amigos, para nadie es un secreto de que atravesamos una crisis económica profunda, que transversaliza la cultura nacional, que impacta la vida de todos, y de eso no escapa nadie. La precariedad, la marginalidad, son frutos, sin duda, de la pobreza. Pobreza material que en los últimos años hemos vivido y hemos asistido, además no siempre de manera pareja, todos los cubanos. Eso es una cosa, pero que más se puede hacer para salvar el alma de la nación, la cultura de la nación, los consumos culturales en un país que produce tanta música, que gradúa todos los años creadores de nivel medio, de nivel superior, y también que genera muchos artistas empíricos que son capaces de crear obras de gran belleza. Las instituciones culturales no vieron venir lo que significaba la revolución tecnológica. Que los medios de comunicación, la radio y la televisión, estén en manos del Estado, no garantizan de que la comunicación de la música, en el caso que más conozco, sea por eso socialmente pareja o democrática. Ya desde antes era bastante difícil acceder a esos medios y muchas veces la discriminación era económica. Si no tenías dinero para hacer un videoclip, era muy difícil que pudieras entrar en los espacios de mayor legitimación en la televisión. Pero hoy ya no es ni siquiera así. Hoy todo ese dinero no solo se traslada a la producción de los videoclips, sino a la promoción a través de redes sociales. Y con eso, muchos de los jóvenes creadores, muchos de los creadores, quizás no tan jóvenes, que no hacen un tipo de arte que está siendo promovido a través de estas vías y que no entendemos la lógica de cómo hacerlo o no tenemos todo el conocimiento, sencillamente han ido quedando relegados. ¿Cómo se salva esto? Yo creo que democratizando el proceso. Yo creo que conociendo qué es lo que pasa. No es que nadie es joven. No es que crea que los artistas urbanos tienen la culpa del problema. Ni creo que los promotores de los artistas urbanos tengan culpa del problema. Por supuesto que hay artistas urbanos que podrían hacer mejor su trabajo. Pero hay trovadores que también podríamos hacer mejor nuestro trabajo. Y salseros que pueden hacer mejor su trabajo. De lo que se trata es de conocer cómo está funcionando hoy la llegada del arte, de la música, en el caso de lo que conozco, de toda la música que se produce en este país, a los diferentes segmentos poblacionales. Estudiar qué es lo que está pasando. Analizarlo. Pero no analizarlo para el año que viene, porque el año que viene ya será otra realidad. Sino comenzar a andar. Comenzar a proyectar todas las formas de música cubana accesible, de ser posible. Sino gratuita, por lo menos lo más asequible posible a la gente. Para que los sectores, sobre todo más jóvenes, conozcan la música maravillosa que se teje en este país. Y que no todas responden solamente a una estética. Podríamos decir que monetariamente promovida. Yo creo que hay mucho más que pensar. Yo creo que toda la juventud no es igual. Yo creo que no todos los jóvenes tienen los mismos colores por dentro. Y no toda la música es de un solo color. Es lo que espero. Democracia, más democracia, mucha más democracia. Mucho mayor acceso a la cultura. Mucho mayor acceso y conocimiento a lo que hacen los creadores en este país. Quizás puede ser ese uno de los campeones. Volviendo al post de Steve Rums. La batalla contra la colonización no es una abstracción y tiene apellido. Se llama colonización cultural burguesa. La batalla contra la colonización cultural se da y se gana o se pierde en la calle, en las escuelas, en los deportes, en la televisión. Estamos realmente dando a fondo esa batalla. Dejar los establecimientos públicos y las ofertas de entretenimiento en manos de privados sin el debido control es la oportunidad propicia para que, por la lógica del mercado, cualquier cosa que dé negocio sea válida, incluso si se expone a adolescentes a situaciones de violencia. En la falencia de nuestros medios para construir una alternativa a la chatarra pseudoartística se haya razón para la deformación del gusto de la estética. Hace muchos años y como parte de la batalla de ideas se dio cuenta de estas cosas. Debemos volver a algunas de esas prácticas que fueron exitosas. Y aunque sí, las redes digitales tiendan a sobredimensionar todo lo que pasa en Cuba, no hagamos nosotros lo contrario. No lo minimicemos ni lo neguemos. El problema está ahí y somos nosotros los que tenemos que resolverlo. Síganos en nuestras redes sociales, estaremos de regreso el jueves en la directa que hacemos por Facebook desde la sede de Ideas Multimedios, a la hora que mataron a Lola. Y por acá regresamos el martes, justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao. 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 Chao.